y el antibiótico se ve que ha sido un efecto me volvió a aspirar y yo sigo tapada y sorda y bueno mientras me miraba atrás algo más apareció que pueden ser un montón de cosas que no me voy a detallar desde un granuloma un quiste un tumor unos miles de cosas qué no se han absorbido que me dio lo voy a explicar con mis palabras no soy médica el oído izquierdo hermoso el oído derecho no tengo un tumor parece que pudiera ser operable pero no es urgente antes de la situación hay que tratar un poquito me acaban de cambiar todo el tratamiento la meningitis se me fue como dije ayer pero todas las meningitis aparecieron cosas bueno tengo el tímpano engrosado esto puede ser la causa de una titis una infección una bacteria yo creo que vengo hace dos tres meses con esto